estamos en el tercer capítulo como siempre de este esta serie de tutoriales que estamos subiendo en el canal si tú no has visto los dos primeros te recomiendo que lo veas porque es muy importante y más que nada para que no hagan comentarios malos se podrían decir no ok en este vídeo veremos cómo hacer el reacción ojo una cosa es un reacción y otra es un reacción reacción si ustedes recuerdan el primer vídeo les explique del reacción que es cuando el oponente está acá y tú sales disparas y lo mata ese es el rey repito vamos a explicar cómo hacer este este movimiento que se llama reacción ok antes que nada debes de saber que no creas que es la única forma de matar a alguien haciendo reacción cuando está al lado tuyo normalmente es algo común ok es algo muy común es más común que hagas un reacción cuando está aquí al lado a que lo hagas cuando está hasta acá o sea tienes que hacer un giro a 180 grados que es algo que está muy muy cañón ojo cañón pero imposible ok como pueden ver trato de hacerlo pero lo más que puedo es como no sé 90 grados y se dan cuenta como 90 grados y eso ya es y es mucho por así decirlo en el 4 yo me acuerdo en el 4 4 si se podría hacer si se podría hacer el 360 este de ok ok a lo que venimos en este vídeo porque todos quieren ya saber cómo hacer este movimiento tan chingón que todos esperaban ok ok para hacer este movimiento este de primero voy a decirle al joven alex que se venga alex para acá ok explicaré este de aquí te veo en donde está la mojarra dale ya me dice bueno no te mueves de aquí tú si quieres explico para hacer este movimiento principal debes de aprender a hacer la barrida el atropello como le quieras decir para eso tienes que ver el primer vídeo porque si no sabes hacer barrida no vas a poder hacer el reacción tienes que verlo sí o sí tienes que verlo ok entonces aquí abajo de la descripción del vídeo y en el comentario fijado voy a estar dejando este vídeo para que lo puedas ver no tengas dudas de cómo hacer barrida o atropello ok ahora repito si tú eres una persona que ya viste este vídeo o tal vez que no lo hayas visto pero que ya sepas hacer la barrida o el atropello entonces quédate empecemos para empezar ya una vez que sepas hacer barrida o atropello y no se te va a dificultar créanme que esto ya es esta papitas ok repito imagínense está estando un ponente ahí tú estás aquí y en vez de salir así como barrida que es recto no sé recto lo que vas a hacer lo diferente es que cuando estés aquí tu muñeco hace esta animación cuando tú haces tu palanca así enfrente vean como que asoma la cabeza como te como que dice ahí te voy ok cuando hagas esto obviamente obviamente repito esto esto se hace corriendo que no crees que te pones así y sales y no 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 o sea si puedes hacerlo pero no puedes comparar a salir disparar así a venir corriendo que te haces un árbol saca ta 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 pum o sea entiendes ok ella sin hacerle tanto de emoción y hay un enemigo el vato que está acá y tú estás acá aunque ok entonces te pegas pases tu palanca hacia enfrente con la que caminas o joystick izquierdo ok con la que caminas en frente volteas a ver al jugador sales dejas oprimiendo la a la x con el que tú corras ok y sales ok cuando tú sales tú ya tienes que haber disparado repito más lento para que me para que me capte para que me entienda y no hagan preguntas primer paso te pegas bueno primer paso es llegar corriendo como lo quieras hacer llegas corriendo te pegas primer paso segundo paso palanca hacia enfrente hasta ahí todos bien ok tercer paso volteas a ver al jugador y cuarto paso sales ok el cuarto paso es doble porque porque cuando tú en el segundo paso que estás viendo hacia enfrente hacia enfrente tercer paso volteas a ver el jugador en el cuarto tú tienes que apretar dos botones el botón a que es para salir corriendo o el x o el rb el que tú quieras con el que tú corras ok y en ese cuarto paso cuando tú sales corriendo tú tienes que disparar que se va a ver algo así no lo voy a para decir que en cámara lenta ok y sales cuando tú sales tu cámara imagínense que va a ir así tú disparas y tu mono sigue corriendo ok esto lo esta animación no es el personaje tú disparas y tu personaje sigue corriendo tú lo único que vas a hacer es mirar hacia enfrente mira al personaje es salir corriendo y disparar ya eso es todo hoy ciencia hay juan y me reventó el muchacho nales bueno no hay ciencia ok no hay otra nada del otro mundo nada que no puedas hacer no puede hacer cualquier jugador yo creo que lo estoy explicando de la mejor manera para que me entiendas y no creo que haya dudas repito entonces repitamos pegas palanca hacia enfrente vueltas vueltas a ver el jugador sales un disparas y vámonos muertos rápido sencillo ya practicando eso repito ya vas a hacer que los 180 con que no sé ok pero que hay quiero que entiendas algo repito no es necesario que el jugador esté aquí e incluso es más puede estar hasta ahí tú le vas a dar la bala si tú no practicas le vas a dar la bala un decir te pongo un ejemplo para que mejor entidad ven acá alex en un lugar que se acaba muy chido imagínense que el álex está acá no tú vas a salir un no necesariamente ojo no necesariamente tienes que estar así viéndolo y salir no 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 esto ya es de maña esto ya es maña ese no que imagínense yo vengo corriendo si todo bien fregón y digo a mira ah no es para acá por acá porque porque ah pues por ahí hay un vato alguien me lo marcó o no no pues es algo así un yo no pues le voy a hacer un reaction pero no no me lo quedo viendo o sea tú vas a seguir recto directo no lo vas a voltear a ver y le vas a decir hola o estás tú sigues bueno el vato va a estar ahí lo más probable que el vato haga es que se pare y se ponga junto a y vuelvo un volteas un reaction y vamos me entiendes no necesariamente tiene que el jugador estar aquí no necesariamente quiero que lo entiendas por ejemplo está no sé que el jugador está 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 acá decir no está ya alex no sé puedes puede ser que ese movimiento no sea un reaction pero puede ser que sea un reaction barrida un decir justo hasta allá la pupum sales y le dispara donde está acá pum le dispara y me entiendes no entiendes a lo que quiero decir no otra repito imagínense que está aquí el vato está aquí la punta aquí y alex ahí wey ahí wey que disculpen no pero luego no se pone trajer en ver voy para allá creo que está en azul si no mal recuerdo sí 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 está en azul ok entonces estamos imagínense no pues putas pa que pa que no sé qué puede ser que tú ya le hayas metido uno así de pum lo dejas rojo tú dices ah lo puedo lo puedo terminar así o sea esto que ni qué lo puedes terminar pero si tú ya te quieres ver bien acá más más chido que no sé qué pues le dices yo lo voy a disparar así y luego le voy a salir con un reaction o sea ya es otro ya es otro nivel no repito a ver le das uno así y sales y lo vuelas y dices ah qué pasó ahí ya haciendo aprendiendo a hacer esos movimientos dame que ya ya es otro nivel incluso puedes intentar hacer wild bonds este de con reaction que ya viene siendo así imagínense ustedes vienen rebotan aquí luego acá luego acá incluso hasta acá wey te pegas sales y le disparas y lo vas a dejar rojísimo qué onda con ese vato o sea el vato se fue de frente y me clavó el tiro ok o incluso incluso con las barridas de los repitos ustedes tienen un jugador aquí punto aquí alex pégate ahí ustedes vienen wey dices no pues ya vi pero pues como yo soy bien propios no lo voy a no me voy a acercar y nada más pum lo voy a matar no 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 para nada aquí vamos a jugar bien vamos a jugar estilo gears gears of war 4 a lo mlg ustedes corren que le haces el wild bonds ta 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 y pum lo barres y al vato what o sea que pedo incluso con haciendo reaction no que es decir este del vato está acá y pues pum te pegas obviamente esta esta cobertura está muy estirado entonces pum te pegas y sales así pero le disparas acá o sea no sé si me entiendo son movimientos que en el momento que tú estás peleando se te van a ocurrir y tal vez digas no pues chance y me mata pero arriesgate wey es la única forma de que vas a aprender arriesgate aunque te mueras aunque tu equipo te envíe wey no pues que eres basura que no se que no importa o sea tú arriesgate tú así vas a aprender así vas a mejorar si tú no lo pones en práctica nunca lo vas a hacer o sea me entiendes a lo que voy tienes que practicar tienes que combinar un decir que latigazos ya se los enseñe a hacer ok no que pum que veo uno acá dices ok no quiero hacerle barrida porque se ve muy de mancos ok pases paz 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 te pegas wey cuando estás aquí wey le sueltas un latigazo que es algo así no pum 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 o sea ahorita el adex se metía wey pero ya lo hubiera matado o sea me entiendes no pum 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 sigo corriendo wey son movimientos que vas a empezar a combinar ok ya les enseñé a hacer el reaction que fue en este vídeo en el próximo vídeo les voy a enseñar a hacer reaction shot ya les explique cuál es el reaction que cuando estás aquí el otro vato está acá wey sales disparas volteas lo matas y regresas y te quedas con cara de what eso les voy a enseñar a hacer este de quiero que me digan en los comentarios si ustedes quieren que les enseñe a hacer wallbuns la verdad les voy a ser sincero no me creen mejor haciendo wallbuns ni tampoco mi wallbuns es el es el mejor es perfecto no me entienden no pero digo por algo pueden empezar me entiendes si tú eres alguien nuevo o sea puedo enseñar no creas que no te quedes callado vaya si ustedes quieren que yo les enseñe lo principal se podría decir del wallbuns déjenmelo aquí abajo en los comentarios y viendo si la gente apoya créanme que yo los voy a subir ok ok tal vez te preguntarás que es el wallbuns ok ok el wallbuns no sé si te ha pasado que estás en una partida y de repente te ponen así y tú dices estamos viendo que de acá de acá de acá eso es el wallbuns hay diferentes tipos de wallbuns si pero repito no soy el mejor haciendo wallbuns yo les enseño el sencillo normal el que más se usa ya luego se viene que el angular que no sé qué ya eso ya es cuando ya realmente ya eres veterano ya estás experimentado ok bueno chicos por mi parte esto ha sido todo los espero que vean el último tutorial que se viene créanme que haciendo el último tutorial van a ser unos van a ser como el pequeño identips van a ser profesionales entonces espero que apoyen mucho esta serie de vídeos porque créanme que pues la verdad que yo sí quiero que que como puedo explicarlo no sé gear 5 ha cambiado mucho y estos movimientos ya es muy raro verlos ya normalmente repito hay mucha gente que llegó a gear 5 y que no sabe ni qué pecs no no es que me caigan mal no no es como que les esté tirando por así decirlo mierda pero ojalá y esa gente que llegó esa gente nueva que llegó aprendan a hacer estos movimientos si tú eres una de esas personas no te sientes sorprendido ok este repito este vídeo lo hago con el fin de que ustedes pues de que ustedes vean este de y aprendan a hacer estos movimientos para que el juego crezca y el juego no sea tan fácil porque es la verdad gear 5 se hizo un juego fácil cualquier jugador puede matar puede llevarse 90 kills ya cuando en gears of war 4 eso no pasa bueno chicos ya no les quiero estar haciendo más al choro practiquen estos movimientos la verdad ojalá y dentro de unos años no sé la gente practique estos movimientos y diga mira me enseñó Luis Simpsons repito si ustedes tienen dudas de cómo hacer estos movimientos pueden enviar un mensaje por por lo que viene siendo xbox mi gamertag pues aquí se los dejo en pantalla no creo que que haya dudas soy Luis Simpsons creo que soy el único en el xbox que se llama Luis Simpsons el único wey entonces bueno eso ha sido todo repito dejo clips al final de cada vídeo de tutoriales para que vean cómo se hacen esos esos movimientos ya utilizándolos en partidas multiplicadoras ok bueno esto ha sido todo yo me despido repito repito compártanla a sus amigos para que sus amigos están al pendiente suscríbanse si no quieren activar la campanita no importa solamente conseguirse suscriban que den like y que apoyen al canal para que este canal siga creciendo con eso me conformo ok próximamente se vienen guías de pues de campaña de todo modo escape hordas de todo se va a venir y tops se van a venir tops para que estén al pendiente del canal repito cualquier duda abajo en la caja de comentarios eh no tengan miedo les voy a responder no soy como esos youtubers no responden nada no pero pues tampoco hay que comparar sus suscriptores con los que yo tengo bueno ahora sí los dejo esto ha sido todo y bye y 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 ¡Suscríbete al canal!